¿Qué sería fuerte? A ver si me llevo a punto de presión y un poquito más en el crónico. Si quiero ver esa forma, me explique. ¿Cómo dice? Y cantando contigo, a ver. ¡Ale, a la saludo! ¿Qué me voy a dar? ¿Cómo me sucede a mí? Jamás lo mandé y me olvidaré. Y cantando contigo, a ver. No me la linda sé, que me voy a dar lado. No me la linda sé. Un saludo para el santo y flores Que puede levantar Un saludo para mi esposa Quiere saber Alguien que nunca Lo triste De una decepción Sufrir Coronado Enamorado Más que nunca Pero de quien he equivocado Y quien es Rompendo A quien no me beso Que levanten a mano Que me lloró a Dios Que levanten a mano Que me sufrió por amor Que levanten a mano Que me lloró a Dios Que levanten a mano Que me sufrió por amor Oye la gente Me dardo a poder ¿Dónde está? A ver Que me lloró a Dios Que me lloró a Dios Eso Animado Rompado De esta noche Bailando Y es rico Mi mente es muy chico Solo de esta noche Para ustedes también Si, 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 si Eso que quiero Para la madre Hasta que nunca se enterará De este cuarto Que nos llamamos Los dos Y nos al amanecer Y no le digas A más 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 De este cuarto Entenderá Que nos deseamos Que nos encontramos No haces A más Si, 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 si Nos deseamos No hablemos Nos vemos Por favor A más No hablemos No hablemos Para por favor Nuestros Y nos holmes Y nos sentimos Si No sé qué es todo el dulce, no me olvides de la distancia de la noche, que se escuche el buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. No sé qué es todo el dulce, no me olvides de ti, no te disgustes, no me olvides de ti, que no tehanges, que se escuche el buen día, buen día. La vida es suerte Hay dos días de morar Entonces, entonces Una hora y otra vez La vida es suerte No estaré en los ojos en el Entonces, entonces ¡Epa! Y lo de tu mano esta noche Por la lucha y el cielo de todo ¡Ey! 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 Yo quiero ver arriba ¡Ey! 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 Yo te también te la traigo Se en principio Por otro Que me danza la mano Que me danza la mano ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Gracias! ¡Que se escuche fuerte! ¡Que viva la discusión! ¡Aún lo escucho! ¡Que viva la discusión! ¡Que viva! ¡Sigue el recuerdo de que hay amor para hablarlo! ¡Hasta que vive de mí! ¡Eso es muy bonito! ¡Sigue el recuerdo de que hay amor para hablarlos! ¡Hasta que vive de mí! ¡Viva la discusión! ¡Eso es muy bonito! ¡Que viva la discusión! ¡Y eso es muy bonito! ¡Viva la discusión! ¡Viva la discusión! Amores, seguro no es el lugar, mi corazón, siempre está, lléganme ahí, que si soy jugada por ti, te vas a dar, soy feliz, todo lo pases en tu amor, mi mujer, lléganme por siempre, te voy a dar, lléganme ahí, que si soy jugada por ti, te vas a dar, soy tú, todo lo pases en tu amor, mi mujer, lléganme ahí, que si soy jugada por ti.